Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, lo transmitimos desde Washington, a tres cuadras solamente de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast, lo encuentran en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal de Reforma de México, José Díaz Briseño. Témpre bienvenido a esta mesa. Gracias, Juan Carlos. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Y el primer asunto, Pepe, tiene que ver con un artículo publicado el fin de semana en el New York Times, en el periódico estadounidense, y se refiere sobre todo a la situación de tres mandatarias o exmandatarias suramericanas. Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, que está apartada de su cargo, inicialmente por 180 días desde la madrugada del jueves de la semana pasada, a ella se la acusa de haber maquillado las cuentas públicas de su país. Pero además el Brasil está sumido en el escándalo de Petrobras, más de 2 mil millones de dólares en sobornos de la petrolera brasileña. Dilma Rousseff fue elegida en el año 2011 y en ese momento tenía una altísima popularidad. Habla también el artículo sobre Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, quien dejó su cargo a finales del año pasado, después de que entre su marido y ella hubieran gobernado por muchísimos años en ese país. El viernes fue acusada también por un juez argentino por manos más lejos financieros. Ella fue reelegida por una ocasión y terminó en algún momento, tenía una popularidad muy alta. Incluso su candidato a la presidencia perdió por un margen muy pequeño frente a Mauricio Macri, el actual presidente. La otra mandataria a la que se refiere el New York Times es Michelle Bachelet, que hace cinco años tenía una popularidad del 80%, ya había sido presidenta del país cuando dirigía ONU Mujer. Y el artículo del Times, también refiriéndose a la señora Bachelet, cuyo escándalo se centra en unos terrenos sobre los cuales hay unas acusaciones de malos manejos relacionadas con la nuera de la señora Bachelet. El artículo dice que tal vez en lo que les está pasando a los tres puede quizá haber algo de machismo, de machismo de parte de las sociedades en las que viven. Incluso menciona el artículo que el hecho de que algunas primeras damas, como por ejemplo Angélica Rivera, la primera dama de su país, la mexicana, sea actriz de telenovelas. O como Juliana Aguada, la esposa del presidente Mauricio Macri, en Argentina, que es diseñadora de modas, dice el artículo que esto puede deberse quizá también a algo de machismo. ¿Está usted de acuerdo con que en América Latina hay machismo y que quizá eso haya podido afectar o perjudicar a Dilma Rousseff, a Cristina Kirchner y a Michelle Bachelet? Juan Carlos, hemos estado en muchas mesas aquí reunidos discutiendo muchas veces temas complejos, difíciles, pero debo decir que este artículo me pareció uno de los peores que hemos leído recientemente. Porque antes que otra cosa quiero decir que en el continente americano, desde la Patagonia hasta acá, se viven todavía episodios machistas muy fuertes en la vida cotidiana y también en la política y en las formas de negocios. En todas las realidades todavía hace mucho para que exista una paridad de sexos. Ahora, este artículo me parece realmente cretino porque, por ejemplo, hay realidades complejísimas en cada uno de estos países y al corresponsal extranjero del New York Times le pareció solamente porque eran mujeres que podía compararse cada una de las dos situaciones, de las tres situaciones. Me parece que tanto Dilma Rousseff como, por ejemplo, la señora Bachelet enfrentan completamente situaciones distintas, en distinto nivel de crisis política en cada uno de los países. Y sin embargo, al señor le pareció esto un buen artículo, al señor Jonathan Gilbert, del que escribió el artículo. Y sin embargo, durante todo el artículo se va, pasa diciendo de que los expertos no creen que esa sea la reacción a estas críticas. Ahora, me parece grave porque también desde Estados Unidos el artículo dice que todas estas mujeres están conectadas de alguna manera a un hombre previo. Bueno, él lo está escribiendo desde una perspectiva de un hombre estadounidense. Qué mejor ejemplo que la señora Hillary Clinton conectada directamente con su marido y sin embargo haciera parecer América Latina como un país, perdón, como un continente donde está muy lejos Estados Unidos y me parece que estoy totalmente en desacuerdo. El problema de machismo aparece en todo el continente, desde el Patagonia hasta Alaska. Bueno, y ya. A Pepe no le gustó el artículo. A mí me pareció interesante porque abre una discusión realmente llamativa sobre el papel de las mujeres presidentas en América Latina. Igual de legítimo me pareció cuando en el 2013 se celebró en el continente el hecho de que había cuatro mujeres presidentes. Estaba Laura Chinchilla en ese momento en Costa Rica y las tres que se han mencionado en esta mesa. Lo que pasa es que son dos temas completamente distintos. Que estas mujeres, como todas las, como muchísimas mujeres que deciden emprender una carrera política o empresarial o incluso niñas jóvenes, se ha enfrentado claramente el machismo en la vida laboral y en la vida personal. Y muchísimo en América Latina donde hay una cultura de machismo muy, muy arraigada. Tanto Dilma, como Michelle Bachelet, como Cristina Kirchner, como tantas mujeres que están hoy en día en la política, es muy posible que hayan enfrentado el machismo en sus carreras. Por otro lado, que en este momento sean criticadas porque son mujeres, claro que no. Y son criticadas por distintos motivos. Si a Dilma se le ha retirado del cargo no es porque es mujer. Igual Cristina Kirchner que tiene una cantidad de investigaciones en su contra por corrupción, pues ella que tanto ha jugado esa ficha femenina, que se ha sentado con su perrito y ha tratado de utilizar una especie de feminidad para ejercer el poder, tampoco se le ha criticado solamente porque es mujer. Lo que pasa es que sí son herederas, tanto Dilma como Cristina Kirchner son herederas de personas muy populares, en el caso de Cristina su marido y en el caso de Dilma, Lula da Silva que salió con un 80% de popularidad de la presidencia. Eso no les resta méritos a su carrera, pero sí es un elemento que las une. Michelle Bachelet es una historia distinta. Lo que da pesar es que no hay nada que lastime más los derechos de la mujer y el progreso de la mujer que el machismo y segundo el falso feminismo. Y eso de arropar todas las mujeres como una especie de seres perseguidos confunde muchísimo el mensaje. Ahí lo que habría que ver es estas mujeres presidentas que tanto han avanzado la causa de la mujer, que tanto han hecho para que haya más, unas leyes más progresistas, más incluyentes para condenar la violencia contra las mujeres. Esa es la calificación que deberían tener como mujeres en el poder y no solamente unas graves generalizaciones. Pablo, perdón. Sí, yo creo que es un artículo que nos explica mucho de cómo funciona el New York Times. Justamente ahora que el New York Times quiere entrar en América Latina, va a entrar y os va a civilizar a vosotros seres machistas, que no sois como deberíais ser. Es el mismo New York Times que hace tres años y cuatro años celebraba la llegada de mujeres a América Latina a puestos de poder. Desde luego que yo creo que sí, podríamos mirar múltiples ejemplos, pero vamos, lo que pasa son crisis políticas en las cuales se está cuestionando la actuación de jefes de Estado y de gobierno, sean mujeres, hombres o lo que se quiera. En cuanto al hecho de que, digamos, muchas de ellas heredaron el cargo de sus maridos, pues sí, pero precisamente nadie nunca las cuestiona por ello. Nadie nunca ha cuestionado seriamente a ninguna de ellas. Y si buscamos también ejemplos de machismo, podemos recordar en Estados Unidos las barbaridades que se dijeron, no en esta campaña, pero sí en la de 2008 sobre Hillary Clinton. Por ejemplo, que el periodista Carl Bernstein, uno de los grandes genios de la profesión, que hizo su fama en el escándalo Watergate, por ejemplo, criticó a Hillary Clinton basándose en un argumento tan sólido como que tenía los tobillos gruesos. Con lo cual, pues bueno, digamos que yo no veo absolutamente ningún tema aquí, aparte de la corrección política necesaria en el New York Times. Recordemos que el New York Times tuvo una mujer, directora, Judith Miller, que cuando la echaron lo primero que dijo Judith Miller era que la habían echado por ser mujer. ¿Pero era Judith Miller o era...? No. No, Judith Miller, perdón. Sí, Abramson. Jill Ebramson. ¿Este la entrevista además? Sí. Y es insoportable. O sea que los que tuvieron que trabajar para ella lo debieron de pasar muy mal. Es insoportable por cómo es, no porque sea mujer. Estás teniendo mucho cuidado con los comentarios machistas. Ha generado mucha indignación entre ustedes los hombres ese artículo. Yo sí creo que tiene unos puntos válidos. Yo creo que tiene unos puntos válidos también, claro. Bueno, el cambio de asunto, Mooney, tiene que ver con la campaña presidencial aquí en Estados Unidos. Las elecciones son el 8 de noviembre. Los virtuales candidatos, si se supone que van a ser ratificados por las convenciones de ambos partidos, el republicano y el demócrata en la segunda quincena de julio, serán por los republicanos el señor Donald Trump, que además es el candidato más votado en las primarias en la historia de los republicanos, y por el lado demócrata Hillary Clinton, la secretaria de Estado. Bueno, el fin de semana, también en el New York Times y en el Washington Post aparecieron artículos sobre el tratamiento que les ha dado el señor Donald Trump a las mujeres, históricamente. Y dice, si uno se lee el artículo, la conclusión es que las ha mirado como unos objetos, en algunos casos las ha maltratado, las ha utilizado el señor Donald Trump. Por otro lado, el señor Trump dijo a finales de la semana pasada que él no piensa mostrar su declaración de renta, su declaración de impuestos, y que como es obvio, él lo que ha hecho históricamente es tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posibles y de buscar asesores para conseguir eso. Bueno, hubo críticas al señor Trump por ambas cuestiones, pero Rins Pribus, que es el presidente del Comité Nacional Republicano, algo así como el presidente del partido, ha dicho que eso a la gente normal, ese tipo de acusaciones contra Trump, no le importa a un ciudadano promedio, que eso no interesa. Que aquí lo que hay que preguntarse es quién va a causar un terremoto político en las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Quiere esto decir que los republicanos agacharon la cabeza al señor Trump finalmente porque la evidencia es que al señor lo apoyan a pesar de que diga mentiras? Sí, sí lo apoyan a pesar de que diga mentiras y sí cerraron filas alrededor de Trump las grandes cabezas del partido, Paul Ryan, Rins Pribus, y a pesar de que algunos de los candidatos o precandidatos que desertaron la carrera o que perdieron, Jeb Bush y Marco Rubio, han dicho que no, todavía. Eventualmente cuando ya sea muy, muy, pues las elecciones son en noviembre y cuando ya falten pocos meses es muy posible que vuelvan a adherir aquellos que lo han criticado como tantos que lo han criticado, por ejemplo Ben Carson, que ahora ya es parte de su equipo. ¿Sobre si esos artículos lo lastiman? Sí lo lastiman. Los artículos, la sumatoria de artículos que han salido sobre su relación con las mujeres, sobre el hecho de que él mismo ha hecho las veces de su propio portavoz y se ha puesto el nombre John Miller para tratar de manejar la relación con la prensa, le empiezan a minar un poco su credibilidad y lo ponen en una posición que es muy atípica para Donald Trump, que es la posición de víctima o de perseguido. Vamos a ver cómo le va a Donald Trump con esa posición porque realmente él funciona mejor cuando está al ataque, le funciona muy mal a la gente atacarlo. Lo que es cierto es que todo esto que hemos comentado durante tantos meses en esta mesa, por dentro hay una sensación de esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando, pues señores, está pasando y Donald Trump está a una elección de la presidencia de Estados Unidos. Y eso Pablo, que el presidente Barack Obama en el discurso en la Universidad de Rutgers en New Jersey, refiriéndose a Trump sin mencionarlo, dijo que la ignorancia ni en la vida ni en la política es una virtud. Sí, pero en Estados Unidos es una virtud electoral, recordemos George W. Bush tenía uno de sus principales activos, era que no era, digamos, lo que se llama un nerd, un empollón, un tipo que vive entre libros como era Al Gore, que era un tipo normal, un tipo que no sabía muchas cosas, es decir, la ignorancia en Estados Unidos puede ser una baza muy importante para ganar unas elecciones. Yo creo que en todo este cambio de actitud del partido republicano, yo creo que quien mejor lo encapsula es Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, porque hay un momento en el que el cordón del euro, el llano Buendía, está en Macondo y llegan los asesores políticos a negociar con él sobre la guerra interminable y entonces le dicen, bueno, de lo que se trata es de negociar con el gobierno, entonces vamos a abandonar el reconocimiento de los hijos legítimos para mantener la unidad de los hogares, vamos a acabar con la reforma agraria para lograr el apoyo de los terratenientes liberales, vamos a no buscar un Estado laico porque la sociedad colombiana es católica. Entonces el coronel dice algo así como, está muy claro, a partir de este momento solamente peleamos por el poder y le dicen los políticos, son reformas tácticas, de lo que se trata es de ampliar la base de la revolución. Entonces el coronel Gerineldo Márquez creo que dice, me perdonen, pero si esto es cierto llevamos 40 años peleando contra los sentimientos de la nación. Entonces bueno, yo creo que aquí en el fondo lo que se trata es del poder y el partido republicano va a hacer lo que haga falta para llegar al poder. Rápidamente, todos los que hemos ido a rallies de Trump, a lugares de reunión donde están los votantes, podrán coincidir en que las razones por las que la gente lo apoya no son nada intelectuales, vienen de las entrañas, vienen de lo que siente, de cómo se mueve, de qué cosas dice. Al votante de Trump no le importa la ligereza desde su punto de vista de si con 50 mujeres se comporta de una manera un poco sexista, como lo manejó el New York Times el fin de semana, el votante de Trump no necesariamente es algo que lo anima a no votar por él. Ahora, donde se va a definir la elección es realmente en los estados clave que ya conocemos todos, Virginia, Ohio, Colorado, North Carolina, Florida, y será ahí donde se verá si realmente la coalición demócrata es lo suficientemente fuerte para contrarrestar a los republicanos y al señor Trump. ¿Podrán los latinos, los afroamericanos y otras minorías salir en masa a apoyar a Hillary Clinton? Una candidata que al contrario de Trump no mueve desde las entrañas, mueve o quiere mover desde el intelecto. Hay que decir nada más rápidamente, Juan Carlos, el discurso de Barack Obama en la Universidad de Rutgers, todo el mundo dice siempre, este ha sido el mejor discurso de Obama, este ha sido el mejor discurso de Obama. Bueno, a mí este particularmente, esta crítica al intelectualismo me pareció fantástico. Una frase que me gustó mucho fue cuando dijo que, buenos señores, le dice a los jóvenes, ustedes seguramente son la generación más inteligente que ha tenido Estados Unidos, pero nosotros teníamos más ortografía. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Pablo, hay un artículo publicado en El Guardian, el periodo colondinense, sobre un estudio elaborado por Asia Society y el Rosen Consulting Group y se refiere a las inversiones inmobiliarias de la comunidad china en Estados Unidos. En los últimos cinco años, según cuenta este estudio, los chinos han invertido en Estados Unidos en propiedad inmobiliaria 110 mil millones de dólares, repito, 110 mil millones de dólares. En promedio, un chino, la inversión que hace un chino en Estados Unidos para comprar una casa, por ejemplo, es de 832 mil dólares. El promedio de la inversión que hace una persona de otra nacionalidad es de 499 mil 600 dólares. Dicen que dentro de cinco años la inversión inmobiliaria china en Estados Unidos puede llegar a los 218 mil millones de dólares. ¿Qué lectura le da usted a este dato? Bueno, yo esto lo leo fundamentalmente en clave de Donald Trump. Por lo siguiente, Trump está diciendo que China mantiene artificialmente infravalorada su moneda, el renminbi, para exportar y para exportar a Estados Unidos. Eso es mentira, es mentira. Según todos los economistas, el renminbi está probablemente, vale un 30% más de lo que valdría y si el renminbi estuviera infravalorado, los chinos no invertirían en Estados Unidos. Por definición, tú inviertes en otro país cuando el otro país es barato. Luego, esto es la mejor muestra de que Trump en este sentido también miente. También hay otra cuestión que es que una empresa que se ha beneficiado mucho a base de vender apartamentos y casas a inversores chinos es Trump, la organización Trump. Me parece normal cuando un país tiene una moneda sobrevalorada, recordemos el caso de Japón en los años 80 cuando se compró lo que fue el Center, cuando se compró un montón de edificios emblemáticos de Estados Unidos y yo no veo ningún problema en ello. De esos 110 mil millones de dólares, 93 mil millones fueron a parar a viviendas y el resto a otro tipo de inmuebles. Por ejemplo, Landbank Group compró el Waldorf Astoria, el hotel en Nueva York por 2 mil millones de dólares. Sí, pero la mayoría son inversiones privadas de individuos en propiedad raíz residencial y eso es lo que genera son unas enormes burbujas en las grandes ciudades. La mayoría de las inversiones son justamente en Nueva York, en grandes ciudades de Estados Unidos. Y por otro lado, lo que preocupa es cómo va a generar eso una subida de precios para que el resto de la gente que no somos inversionistas chinos pueda seguir comprando viviendas. Creo que esto también demuele otro de los mitos de Pablo Pardo, que es el que mencionó Pablo Pardo sobre Trump, sobre este miedo a que Estados Unidos ya no es el paraíso que era antes, los viejos tiempos han pasado y sin embargo Estados Unidos para los chinos sigue siendo atractivo tanto a nivel inmobiliario pero también a través de migración y también a través en las escuelas. Tenemos récords de estudiantes chinos en las universidades más prestigiosas y también en lugares como el sur de California hay una llegada masiva de tours que son ilegales de chinos para tener hijos en el suelo estadounidense y tener la nacionalidad. Es decir, Estados Unidos está lejos de ser el viejo Estados Unidos fracasado como lo quiere presentar Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24. Hubo ataques sexuales muy serios de algunos inmigrantes indocumentados contra mujeres en Alemania. Pues en esta guía más o menos se les da indicaciones a los indocumentados, a los inmigrantes y a los refugiados sobre cómo tener relaciones sexuales con las mujeres y el cuidado que tienen que tener con las mujeres. Y el debate se ha centrado en el hecho de que para muchas personas esto es una guía en cierto modo racista porque asume como que los iraquíes que han llegado a Alemania, los turcos, los sirios, ofenden a las mujeres y las tratan mal. ¿Está de acuerdo con eso o lo que pasa es que visto lo visto con esas agresiones puede tener razón el gobierno alemán? Me parece ofensivo ese manual. Me parece completamente paternalista. Me parece irrespetuoso. Una cosa es que traten de reducir la violencia sexual contra las mujeres por parte de los inmigrantes y por parte de los propios alemanes. Y eso pueden hacer la campaña que quieran. Pero los muñequitos y los dibujitos de cómo disfrutar el sexo sin tener en cuenta para nada ni las costumbres ni las tradiciones de personas de otras culturas me parece completamente eso sí, cretino. Pepe. A mí me parece, además de mal educado, mal grosero, de una herencia colonial, me parece también muy ingenuo porque no todas las cosas se pueden resolver con manuales. Quizá provenga de una cultura, algunos dirán mexicana, que no necesariamente lees los manuales para manejar todas las cosas. Pero me parece que los alemanes no pueden resolver todos como, mira, toma este manual, haz mejor las cosas. Pablo. Machista. Tú lo que decías es machista. El New York Times va a mandar unos manuales a América Latina para explicar cómo hay que tratar a las mujeres presidentes. Sí, yo creo que, vamos a ver, por un lado yo creo que sí que es cierto que hay un problema cultural y esto podemos ser todo lo políticamente correctos que queramos, pero sí que hay un problema cultural en este ámbito. Otra cosa es que se esté afrontando bien y a mí no me parece que este sea el sistema más adecuado. Es también un sistema muy naiv, muy europeo en el sentido de, vamos a explicarles cómo son las cosas y se van a convertir en fantásticos alemanes o en fantásticos europeos de hoy para mañana con unas ilustraciones muy graciosas y muy básicas. Y en último término tiene su cierta gracia, porque es decir, el amante alemán, como todo el mundo sabe, ocupa un lugar destacado en la tradición amatoria, universal, Angela Merkel, Helmut Kohl, Erich Honecker. Bueno, gracias Pepe y Albreseño por haber estado aquí, Pablo Pardo y Munijensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Pablo Pardo.